No me preguntes por qué, por qué te miro así Si tiembla mi voz o de nervios empiezo a reír Si te preguntas por qué, se amó mi mirar Es que mi amor se desborda y cae como un manantial Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti No me preguntes por qué, por qué te toco la mano Si repito que te quiero, te juro que no es en vano Si te preguntas por qué, no dejo de acariciarte Es que mi amor se desborda y sobre tu cuerpo se convierte en arte Solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma Solo por ti Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Solo por ti, amor de mí Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todas mis deseos Solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos Juntos días, horas, semanas y meses. Yo solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Yo solo por ti, amor de mis sueños, la unión de la esperanza y de todos mis deseos. Yo solo por ti, amor de mi alma, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Yo solo por ti, amor de mis sueños, la luna que excita mi mar y lo adormece en calma. Yo solo por ti. Si me preguntes por qué.